bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesor y empresarial y educativa en este vídeo vamos a seguir con matemática y a conocer algunos trucos algunos tips que nos ayudan a resolver lo que son casos especiales en los cuales a veces podía digamos cuando podemos aplicar una estrategia efectiva los ejercicios se nos vuelven fácil y simple a veces nos complicamos e incluso todos creo que lo que hemos aprendido un poco de matemática nos gusta esta área a veces nos hemos metido en en crucijadas que quizás nosotros mismos nos desarrollamos de acuerdo a la manera que queremos resolver una situación específica entonces en este vídeo vamos a centrarnos en un caso de una ecuación donde vamos a aplicar vamos a analizarlo y vamos a ver que bajo un esquema sencillo lo vamos a resolver de una manera más simplista así que vamos con el vídeo este es otro caso especial y que a muchos que estudian la matemática se les vuelve complejo este ejercicio parecido muy parecido pero tiene la misma lógica cuando vemos este tipo de casos de alguien diría que se ve bastante complejo porque dice por ejemplo un sexto es igual a uno sobre uno más uno sobre x entonces hay que despejar el valor de x esta es una ecuación en el cual vamos a hacer el despeje de la variable x eso creo que todos lo tenemos claro esto hay que despejar esto de cómo lo hacemos una situación es operar todo hacer todas las operaciones necesarias hasta hacer el despeje de x eso sería como el lado más largo y que en algunos casos se vuelve un poco más complejo pero vámonos mejor a ciertas condiciones por ejemplo si ustedes se fijan estos son dos fracciones que están igualadas o sea y vamos a partir de este hecho para que podamos comprenderlo a lo que me refiero vamos a analizarlo de la siguiente forma o sea yo sé que si yo tengo a sobre b eso va a ser igual a c sobre d qué estoy diciendo en o sea qué significa esto exclusivamente esto lo vamos a explicar acá aquí lo que estoy diciendo que a es igual a c pero también estoy diciendo que b es igual sólo de esa manera puedo puedo suponer no suponer asegurar que esta fracción es igual a esta fracción son iguales por lo tanto estamos asumiendo que a los numeradores son los mismos y los denominadores también son entonces si eso lo queremos aplicar para esta situación observen estoy diciendo que en el numerador que vale 1 es igual al denominador que vale 1 y en el caso de los numeradores estoy diciendo que el 6 es equivalente a 1 más 1 sobre x entonces vamos a considerar y el problema está acá porque aquí es donde está la variable nos vamos a centrar en esta en el denominador o sea que estoy diciendo que este 6 es igual a 1 más 1 sobre x estamos bien pero esto yo todavía lo puedo simplificar de una manera más sencilla porque que incluso podemos resolverlo tomando el 6 igualándolo a 1 más 1 sobre x y resolver y encontrar en cuanto vale x pero no vamos a descomponerlo todavía de una manera más simplista observen lo siguiente 6 es equivalente a tener 1 más 5 esto sabemos que es 6 y esto va a seguir siendo igual a 1 sobre 1 más 1 sobre x ahora acaba de suceder otro detalle que es que lo vamos a enmarcar por acá o sea que en este momento estoy diciendo que este 5 es equivalente o igual a 1 sobre x ya terminamos lo demás y sería este equivalente a este sea 1 1 este 1 más algo va a ser igual a 1 más este algo eso que le que vamos a llamar algo en el primero se llama 5 y en el otro se llama 1 sobre x entonces ya ya resolvimos aquí lo que vamos a hacer es 5 entonces es igual a 1 sobre x y observen resolver esto es mucho o sea mucho más fácil que tratar de resolver toda la ecuación en su origen entonces aquí ya podemos encontrar el valor de aquí ya lo vamos a comprar para que vean de que si es funcionar entonces esto es una estrategia que se puede ocupar cuando se formulan ecuaciones como este caso entonces vamos a cada para resolverlo vamos a multiplicar esto va a ser así es igual a 1 sobre x vamos a multiplicarlo por x para que se puedan simplificar esto y si aquí lo multiplico por x por la que es la de igualdad también acaba entonces vamos a este se simplifica con este y queda 5 pero todavía nos falta vamos a dividirlo entre 5 para que podemos eliminar lo de aquí pero si aquí divido también lo voy a hacer acá 1 sobre 5 y aquí eso este se simplifica con este ya entonces por total de igualdad entonces nos va a quedar que x es igual a un quinto así de fácil es sencillo comprobémoslo a ver si es cierto ya tenemos un sexto eso va a ser igual a 1 sobre 1 más 1 entre x que vale 1 esto es igual a tener a 1 sobre 1 más esto es como que tuviéramos aquí un denominador o 1 1 por 5 extremo por extremo y medio por medio 1 por 5 da 5 y 1 por 1 da 1 miren debería ser igual a un sexto y ya vimos que eso esa va a ser la solución este equivalente a 1 sobre 1 más 5 y eso es igual a un sexto que es equivalente a 1 sobre 6 y con eso hemos demostrado miren aquí está ya demostrado de una forma fácil y sencilla así que espero me hayan comprendido en matemática o en cualquier digamos tema si temática que está relacionado donde ocupamos lo que es estrategias numéricas pues el hecho de tener establecido una estrategia bien definida nos va a ayudar a facilitar a resolver incluso ecuaciones que a primera vista se pueden ver que son extremadamente complejas cuál es la idea del canal puedes mostrarles de manera sencilla lo que son algunos procedimientos que cualquiera puede aplicarlos y que de esa de alguna manera estas herramientas nos ayudan a resolver de una manera más simplista menos rompernos la cabeza y como decimos vamos a evitar a romper cerebro de una manera extremista cuando nos perdemos no hayamos un método sencillo a veces incluso queremos aplicar conceptos erróneos para resolver ciertas situaciones y eso al final lo único que nos causa es estrés y no poder entender una situación específica pero ese es uno de los fines que tiene este canal en el cual la asesoría educativa va enfocada a los temas de matemática y física a tratar de encontrarle por ahí algunas facilidades así como los que traemos en los diferentes videos así que no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos como canal ph asesoría estamos haciendo en las diferentes páginas hemos cambiado nuestra algunos elementos incluso nuestro logo tratamos de hacerlo un poquito más modernista a nosotros nos gusta ir variando meter nuevas tecnologías meter nuevas prácticas y que el canal pues sea en el sentido para ustedes para que ustedes al final sientan se sientan identificados con lo que hacemos que eso es lo que esperamos así que hay parte agradecerles y nos vemos en un próximo video